Ya se prepara el quinto juego entre Básquet UDEC y Leones de Quilpue. Pero antes, el Head Coach de Básquet UDEC, Cipriano Núñez, dirigió un campamento de entrenamiento funcional para jóvenes de 13 a 17 años. Deporte integral, eso aquí es clave también. Éramos muy jóvenes, jugábamos contra equipos que tenían muchos recursos y el público, me acuerdo, se volvía loco cuando empezábamos a pillar. Era fantástico. Por eso me quedé muchos años acá, pudiendo haberme ido a jugar a otros equipos profesionales, me encantaba disfrutarlo. El foco también está puesto en esto. Ya se comienza a palpitar la final de la Liga Nacional de Básquet. En lo que podría ser la definición del tricampeonato con una casa del deporte a máxima capacidad. Estamos muy contentos, estamos con mucha ansia de poder lograr un título en casa. Ya llevamos años haciendo las cosas muy bien y se nos han dado los títulos, pero de visita. Tenemos una linda oportunidad para hacerlo ahora de local con nuestra gente, con nuestro público, que nos ha apoyado durante muchos años. Durante los ocho años que llevo en la institución siempre he sentido el apoyo y siempre me he sentido en casa. Y eso siempre lo voy a recalcar como algo positivo. Y espero darle esta alegría a la gente, a nuestra familia, a todos los que nos rodean. Esta final tiene una particularidad. El técnico de básquet, UDEC, no ha podido definir la serie final en casa, dirigiendo a la Universidad de Concepción. Espero que ahora con las finales lograr un sueño de ser tricampeón y de ganar mi primer título como entrenador en casa. He ganado cuatro títulos de la Liga Superior, digamos dos de Di Mayor, dos de Liga Nacional, pero nunca en casa. Esperamos hacerlo. No nos vuelve locos, pero queremos tratar de hacerlo. El recinto deportivo de la Universidad de Concepción se prepara para dos eventos masivos. Primero, con el quinto juego de las finales de la Liga Nacional de Básquet este sábado a las 20 horas. Y luego... Chile vs. Nueva Zelanda. Hola, soy Paulineo, Selección Nacional. Y quería dejarme invitado a seguirme por partido contra Nueva Zelanda este 17 y 18 de julio a través del canal de Edeo. Nos vemos. La Casa del Deporte es, diría yo, el recinto en la ciudad que tiene la capacidad de técnicamente albergar un evento de este tipo. Ya hay requerimientos técnicos que son importantes y que no todos los recintos de la región están preparados para ello. Fibra óptica, iluminación LED para poder transmitir de buena manera por televisión. Son elementos básicos que se tienen que contar y que nuestro recinto los tiene. Basket2Dec lidera la serie por tres juegos a uno. Solo les falta una victoria para consagrarse como campeones. La táctica y ejecución del esquema le ha dado resultado al elenco del campanín. Solo marcaron un tropiezo en el tercer cuarto del juego dos. Y ahí es vital no repetir. Para desatar la fiesta en la Casa del Deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!